muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo dermablog voy a ponerme las pinzas porque si no yo creo que para este maquillaje va a estar un poco bueno este maquillaje o sea no voy a hacer nada del otro mundo sino que como hace bastante tiempo que no me maquillo pues he dicho oye pues mira divide el vídeo en dos y así tienes dos vídeos para el canal secundario si te interesa el mundo del maquillaje pues lo ves y si no te interesa pues evidentemente no lo ves voy a ponerme este labial que es de evelyn cosmetics que me encanta tiene un poquito así como de color y yo que padezco de que los labios se cortan pues me viene muy bien fijaros qué color más bonito muy muy natural bien vamos a empezar y voy a empezar haciéndome las cejas que últimamente estoy muy pagada yo con el tema de las cejas sabéis lo que hago me aplico una sombra y ya está una sombra así bueno una sombra yo sé yo soy consciente que si eres maquilladora seguramente dirás anda que hija mía vaya unos vídeos que te marcas pero os lo digo en serio es últimamente como lo hago lo que me estoy haciendo es en vez de coger el lápiz de mac para gastar este estoy cogiendo este que es de la marca better que es el look expert y el color es el número 2 es de punta micro fina espero no estar mareando mucho o sea que no se desenfoque esto mucho y lo que hago es muy sencillo una línea por arriba una línea muy suave pero muy suave muy suave y después me abrigo el bronzer es que esto no puede ser no hay un poquito solo creo que se ve la diferencia entre este y este creo que es creo que es evidente no por lo menos yo que soy la sin cejas yo sí me lo noto un poquito solo hay vale y ahora lo que hago es que cojo esta paleta que es de w7 y no sé si lo podéis ver este no este color de aquí ese que está el que más gastado está lo que hago es que cojo un pincel y lo relleno un poquito que sí que yo sé que esto no se tiene que hacer o sea que debería de coger una sombra que fuese un poquito más específica pero es o sea me he dado cuenta que queda bien sin estar la ceja tan sumamente marcada que no la tengo que perfilar y últimamente es que estoy súper súper vaga incluso a la hora de maquillarme en un vídeo que sí que reconozco que estoy vaga no veis así un poco yo cogería sinceramente otro grupo sí que yo cogería otro porque éste tiene con un poquito de destellitos pero oye mira la la ceja ilumina así un poco de destello en las cejas súper natural no mate mate no mate no estamos en verano la cosa que brille cejas totalmente brillantes pues eso es lo que estoy aplicando yo pero la verdad es que no se aprecia en absoluto yo me lo aprecio cuando me lo aplico en el rostro en el rostro sí sé que tiene un poquito de destellito y tal pero ahora mismo pues como que no se nota y quiero que sea un maquillaje relativamente rápido porque simplemente lo que quiero es ir a tomarme un helado y ya está a ver esta es esta de aquí sí tengo que rellenar es que me veo al revés entonces muchas veces no sé exactamente sabéis de esto que tú dices uy tengo algo aquí y lo tienes en el otro ojo pero bueno y ahora para que se quede un poco más natural lo que hago es limpiar un poco si me preguntáis por el estado de mi piel tan sumamente luminoso es por el protector solar de alma secret vale se supone que habréis visto ya el vídeo de la rutina se supone pero bueno bien ahora que voy a hacer pues mirar como voy un poco así en temas azules voy a coger esta paleta que si no me equivoco nunca la he utilizado en la eso ha hecho y también la he roto un poco pero no he llegado a utilizarla a ver que no me enfoque a mí pues ahí está entonces si no me equivoco todos estos colores son todos atinados y voy a tener que coger una pues nada pues el bronzer bronce aquí hay que sacarle provecho y lo que voy a hacer es que en la cuenca me la voy a marcar un poco aunque no sé si debería de aplicarme primero venga voy a coger bueno voy a coger este corrector que es el infalible de l'oréal y me lo voy a aplicar aquí y aquí un poco pues para neutralizar ese tono que tengo ahí un poquito oscuro que es ya típico de la edad estoy cogiendo una esponja y yo creo que no me va a aplicar corrector o sea que no me va a aplicar base de maquillaje no no me va a aplicar base de maquillaje sabéis porque siento que no que no es necesario así que voy a coger estos polvos de evelyn cosmetics y me lo voy a aplicar un poco para sellar pues todo el rostro me gustan sabéis así que creo que yo sé cómo me la baño pero yo cada vez medio más blanca más blanca más blanca en fin y ahora voy a coger el guinny sand de mac que me encanta de verdad me encanta me gusta un montón y me lo voy a aplicar en la cuenca y si me da la vena no aplico nada más voy a aprovechar ya que estamos y no voy a obligar en todo en los cachetes me voy a hacer el bronzer y me voy a aplicar un color que no sé el color me aplicar yo creo que este no yo creo que sí vamos a hacer la prueba de perdidos al río madre mía está hasta de otro color y encima es súper polvoriento ya veremos si no me arrepiento yo de la experiencia aunque sea un poco y se nos acabó y se nos acabó y no voy a ir a la vella no voy a ir a la vella y nada que os quiero muchísimo que espero que tengáis un feliz día y nada que nos vemos pues seguro en el vídeo del viernes un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día chao ¡Gracias!